1. Comparación y ordenamiento de números hasta 599. Juanjo y sus amigos comunican la medida de sus estaturas. Al respecto, Leo dice lo siguiente. Todos los números tienen la misma centena. Muy bien, vamos a ver la siguiente afirmación. Sue dice, la menor medida es 111 centímetros y corresponde a Sue, no a Leo. Ahora Leo dice, la mayor medida es 122 centímetros y corresponde a Juanjo. Sophie dice, los números que están en el medio son 115 y 118. Vamos a ordenar de menor a mayor. Tenemos primero a Leo, luego Marco, Sue y el más alto es Juanjo con 122 centímetros. El más bajo es Leo con 111 centímetros. Para comparar cantidades de tres cifras, primero nos fijamos en las centenas, luego en las decenas y finalmente en las unidades. Veamos un ejemplo con las medidas de las alturas de Juanjo y Leo. Pero hay que recordar los símbolos de mayor, igual o menor cuando comparamos cantidades. Esta es la medida de Juanjo y esta es de Leo. Primero comparamos las centenas, 122 es igual a 100. Las centenas son iguales en este caso. Ahora vamos a comparar las decenas. En este caso, 2 es mayor que el 1. Por lo tanto, la decena de 122 es mayor que 115. Ahora vamos a comparar unidades. Si fueran iguales las decenas, las unidades mandarían, si el número es mayor o menor. En este caso, el número sigue siendo mayor, porque así lo manda las decenas. Ahora vamos a resolver problemas de ordenamiento y comparación. El primer problema se trata de Sophie y Sue. Ellas han recolectado tapitas. Estas tapitas, ellas las han representado con material base 10, de esta manera. 245. Estas son las tapitas de Sophie. Ahora vamos a observar las tapitas de Sue. Tenemos una placa, 12 barras y 2 cubitos. Pero Sue primero dice, voy a canjear 10 decenas por una centena. Ahora sí vamos a poder comparar de manera práctica. Tenemos las placas, las decenas y los cubitas. Sophie recolectó 246 tapitas. Y Sue recolectó 222 tapitas. Por lo tanto, Sue recolectó menos tapitas. Vamos a ver el siguiente problema. Los amigos de Sophie también recolectaron tapitas. Estas son las tapitas de Juanjo. Dos placas y una barrita, que sería 210. Y estas son las tapitas de Leo. Una placa y muchas barritas. Por lo tanto, Leo canjea y queda de esta manera. Juanjo tiene 210 tapitas y Leo tiene 220 tapitas. Juanjo recolectó más tapitas que Leo. Ahora vamos a ver. En la institución educativa 831 hay una campaña de enciclaje de botellas de plástico. En la aula de tercero A ha recolectado 355 botellas. La de tercero B, otra cantidad. La de tercero C, otra cantidad. Vamos a representar estas cantidades. Tercero A, tercero B y tercero C. Ahora nos piden encontrar el aula que tiene más botellas, la cual vamos a representar en la recta numérica. Tenemos las cantidades 337. Lo ubicamos al medio. El mayor es 355 y el menor es 329. Establecemos los signos de comparación. 337 es menor que 355, pero mayor que 329. El aula que recolectó más botellas fueron los de tercero A.